La Municipalidad de Patagones informa En Villalonga el Intendente Sara inauguró una nueva edición de la Feria Distrital de Educación Arte, Ciencia y Tecnología El Intendente Municipal, Ingeniero José Luis Sara, presidió este miércoles el acto inaugural de una nueva edición de la Feria Distrital de Educación Arte, Ciencia y Tecnología en el Club Deportivo Villalonga Lo acompañaron la Jefa Distrital de Educación, Claudia Aspirós, el Inspector Regional de Gestión Estatal, Lic. Claudio Martini El Inspector Jefe Regional de Gestión Privada, Profesor Luis Zoyfer Y la Directora de la Escuela Anfitriona, Lidia Mónica Amann Al referirse al evento, el Intendente Sara expresó Estoy feliz de compartir con ustedes esta Feria Distrital de Educación Arte, Ciencia y Tecnología Presencial 2022 En 2020 y 2021 el COVID no nos permitió hacer las ferias que se venían realizando todos los años Recuerdo que la última que acompañé fue en 2019 en Stroeder Y ahora en esta oportunidad tenemos más de 40 proyectos que se han presentado Repudio por vandalismo en la Plaza Güemes de Villalonga La Delegación Municipal de Villalonga lamenta y repudia los actos de vandalismo Que se registraron en las últimas horas en la Plaza Güemes El año pasado en el marco del Plan de Reconversión Lumínica Se concretó el recambio de artefactos de sodio de alta presión Que fueron reemplazados por luminarias LED de 60 vatios En total el personal del área de alumbrado público retiró 30 artefactos El pasado miércoles trabajadores que realizaban tareas de mantenimiento en el sector Advirtieron los daños ocasionados con importantes pérdidas materiales Se depositaron los sueldos de los empleados municipales La Subsecretaría de Recursos Humanos informa que se realizó ayer miércoles El depósito de los saberes de los agentes municipales de Patagones Correspondientes al mes de junio Los mismos están disponibles hoy jueves 30 Gestión José Luis Sara Intendente Coordinación Armônica En Ni изменida usandoabs Energie El depósito de los dejamos estaba en при�tan Trabajamos Despertaría de Recursos Humanos